Lunes, 23 horas. Yo voy a volver con Lautaro. Tengo un plan. Si yo tengo las pruebas, le vamos a poder encerrar. Es una locura. Es una locura. Yo voy a ser más viva. Yo le voy a meter en la cárcel y vos me vas a ayudar. Necesito poner a mi hermana en un remiso. ¿Tu auto está en condiciones? Me tengo que ir porque me avisó Charo que tenemos un primo en Catamarca que se está muriendo y, no sé, quiere hablar conmigo. Parece que me tiene que decir algo de mi mamá, no sé. La 1-5-18. ¿Qué pasa? Funciona el freno. Frená con el rebaje, tirá el rebaje, tirá el rebaje. ¡Guarda, guarda, guarda! Lunes, 23 horas por el 13.